Hola amigos de YouTube, soy su amigo Shadon y así es chicos, como ya leyeron título del video, en esta ocasión tenemos este nuevo evento web, Rueda de la Fortuna, donde una vez iniciando lo que sea este evento, nos da a elegir una recompensa de 3, lo que sería un skin de la MAC, la Kim Fisher y un skin femenino, en esta ocasión vamos a ir por el skin femenino y una vez que demos cierta cantidad de giros, en este caso 5, nos van a dar este paquete completamente gratis. Así que vamos a darle confirmar y el premio principal sería este, nos maneja que van a estar lo que serían 8 giros, 8 giros para garantizarte todos estos premios y que van a tener descuento. Acá nos dicen que los primeros 5 giros o al dar 5 giros nos estarían dando este skin, vamos a darle el primer giro con un costo de 9 diamantes y nos dan un ticket, posteriormente 19 diamantes y ahí estaríamos obteniendo lo que serían cajitas de estas, 49 diamantes. Es como una ruleta mágica, más o menos, para que tengan esto en cuenta, 99 diamantes y ahí estamos obteniendo el satena y ya cuesta un poquito más, 199 diamantes y en este en teoría nos estarían garantizando lo que sería la skin. Vale, en esta ocasión la vamos a conseguir, perfecto, bastante bien, pero quiero ir por la skin masculina. Yo siento que más o menos vamos a estar gastando lo de una ruleta mágica, acá ya cuesta casi 400 diamantes, vamos a ver. Y nos salió el último, el último giro es de Asus, casi 700, la verdad que sí está muy caro, pero pues bueno, aprovechando que no hubo tantos eventos tan estafadores, pues la conseguimos. Vale, más o menos aquí les voy a estar manejando cuánto les podría estar saliendo todo este evento. Vale, rápidamente vamos a inventario a ver lo que serían estas dos skins. Bien, a ver, la skin masculina es esta, ustedes háganme saber en la caja de comentarios qué les parece. Me gusta que maneja la gabardina un efecto de unas manitas así de hechas como de llama, como de sangre, no sé cómo lo quieran ver. Está bastante chula, pero lo que a mí me gusta más en lo personal sería la máscara. Vamos a rapidísimo equipar solamente la máscara, quiero ver cómo se estaría viendo y en lo personal siento que está muy bien. Mira, más o menos así se estaría viendo. Obviamente, pues a lo mejor con otra combinación creo que está bastante bien, pero a mí en lo personal me gustó. En el caso de la skin femenina, a mí sí me gustó. También maneja efecto de los brasis, de las manitas y la parte del cabello creo que es lo que más me gustó. Igual maneja un efecto de lo que serían los zapatos, pero bueno, a mí en lo personal me gustó mucho lo que sería el cabello. Así que vamos a equiparnos rapidísimo lo que es el cabello para ver cómo se estaría viendo. Y pues más o menos así se estaría viendo. A mí en lo personal sí me gustó. Creo que dentro de las tres recompensas que nos manejan y que nos garantizan al quinto giro, creo que la skin femenina sí vale completamente la pena. Ahora bien, las otras dos skins de armas están bien, pero ya fueron anteriormente a arma royal. Así que, pues, ¿qué les puedo decir? Chicos, a mí me salen en la calle comentarios qué les pareció el evento Rueda la Fortuna. La verdad sí suele ser un poco estafador, ¿vale? Si te sale al último, sí. Si te salen los primeros que viven en giros, creo que está bastante bien. Así que chicos, a mí me salen en la calle comentarios cuál fue su suerte en este evento. Y bueno chicos, eso fue todo. Espero les haya gustado el video. A mí me salen en la calle comentarios qué les pareció. Y sin nada más, nos vemos en un próximo video. Bye, bye.